... Ya ha pasado más de un año, desde marzo del 2023, que no circula ningún tren de pasajeros por la ciudad. Lamentablemente esta situación ya se había presentado tiempo atrás, cuando habían robado rieles en la zona de Olavarría, luego se produjo un descarrilamiento, también en el centro de la provincia de Buenos Aires, se corroboró que las condiciones de las vías férreas, lamentablemente son paupérrimas, que no se ha hecho una inversión en los últimos años, y esto hace que Bahía Blanca y gran parte de la provincia se hayan quedado sin tren de pasajeros. Y es una situación que genera bastante inconveniente entre la gente que justamente lo utilizaba, sigue siendo uno de los servicios más económicos para poder llegar, por ejemplo, hasta la ciudad de Buenos Aires, más allá de la cantidad de horas, porque demora mucho más que un colectivo, que un avión, bueno, si uno agarra su propio vehículo. Pero era una de las más elegidas, como decíamos, como medio para llegar hasta la ciudad de Buenos Aires, y se ve afectada, como decíamos, desde marzo del 2023, una desolación absoluta, en uno de los lugares más lindos también que tiene la ciudad. Y lamentablemente no hay mucho optimismo con respecto a la reanudación del servicio. De hecho, desde el gremio La Fraternidad sostienen que no hay voluntad de retomar el servicio ferroviario hacia nuestra ciudad. Al momento no hay miras de que se pueda reflotar, tanto la SOCE, que es la operadora del Estado, como las concesioneras privadas. Nadie quiere hacerse cargo de las reparaciones de vías. Se han detectado en el trayecto entre Constitución y Bahía Blanca más de alrededor de 120 golpes en las vías, los cuales, bueno, aducen que por cuestiones de seguridad deben ser reparados para volver a incorporar el servicio. De este momento estamos con una complicación respecto de esto, ¿no? Nadie se hace cargo. Y el servicio, al margen de lo que nosotros como ferroviarios queremos, ¿no? Que es que corran trenes. La realidad es que la ciudad se encuentra, en cierto modo, para, al menos, cierto sector social, un aislamiento con Buenos Aires, ¿no? El pasaje en tren es una quinta parte de lo que es el pasaje en micro. Con lo que viajaría una persona en micro, viaja una familia entera en tren. En este momento, desde lo que es Nación, no tenemos ninguna esperanza. Estamos hablando de que el presidente vetó un aumento ínfimo para los jubilados, menos creemos que vaya a querer invertir en el sistema ferroviario. Bueno, podríamos tener como la ilusión de que provincia vuelva otra vez a hacerse cargo. Y al margen de los costos de las reparaciones, el tema está en la durabilidad, ¿no? Una ruta, lo vemos acá en la zona, ¿no? Por ahí se han herrado rutas, se han hecho nuevos tramos de rutas y a los 5 o 10 años están detonadas. Y las vías tienen un plazo de durabilidad mucho más grande. Hay sectores donde están circulando los trenes y son vías que se hicieron hace 100 años. Sí, las concesiones se han prorrogado algunas. Y los privados, bueno, cada concesión, digamos, cada empresa tiene su manera de manejarse. Creo que la solución a esto va a ser una fuerte decisión política respecto de quién invierte o de la exigencia respecto del Estado sobre las concesionarias. En su momento, lo que se acordó, los contratos de concesión decían que las privadas debían entregar el ferrocarril en las condiciones mínimas, en las condiciones que se habían tomado. Y la realidad es que hoy se ha visto, después de más de 30 años, notablemente deteriorado. Gracias.